Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mia Montt y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Ya saben que si aún no están suscritos, aquí abajito pueden darle click al botón de suscribirse. Y bueno, en este video les voy a contar un poquito acerca de lo que pasó los días, porque fueron días de grabación de video de Lero Lero. A ver, ¿cómo empezar? Primero para contarles, fueron cuatro locaciones, si no me equivoco, Ayona. ¿Fueron cuatro? Sí. Se fueron cuatro. Cuatro locaciones, a ver. La primera locación fue el hangar de la base aérea Las Palmas, si no me equivoco. Y esa es la primera locación donde comienza el video, que yo llego en el carro, que me reúno con toda mi crew de baile, donde llego a encarar al lector que me acompaña en este video, que es Nacho y Margo. Y ustedes lo conocen, de las biches, que es un amor, un aplauso para Nachito. ¡Bravo! Súper chévere. Que fue muy lindo conmigo en este video. Esa fue la primera locación. La segunda locación... El Club de los Leones. También es una de las locaciones ahí. Que fue donde fue la fiesta, donde estoy bailando un poquito. Otra locación que para mí fue la más impactante, fue la de Barrio Salto. ¡Ay, zumba! ¿No? ¿O no? Sí. Fue la más chévere porque ahí fue donde hicimos los murales del erolero, donde fue la escena de baile más chévere. El tigre, el tigre. El tigre. El tigre, el tigre. Con las salas, con las salas. Correcto. Decimos Miamont. Y creo que, si no me equivoco, todavía sigue ahí mi... Este, ¿cómo le llaman a...? Esa figura, esa figura. El mural. El mural. El mural. El mural. Sí, en Barrio Salto. Que quedó muy, muy chévere ahí. Y pues la otra fueron locaciones de Lima, yo manejando por Lima. Y eso fue lo que más me costó. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No me acuerdo. No sé, fue un... Todo fue de madrugada. Yo cómo les explico. A mí me dijeron que mi video iba a durar dos días, chicos. Imagínense, dos días. A mí también, a mí también. Tú tiraste la toalla, Yona. Pasaron cosas muy bonitas, ¿no? El tema de las coreografías, el tema de las locaciones, el trabajar con bastantes extras, el trabajar con un superactor como Nacho, que de verdad también se puso la camiseta conmigo. En mi caso fue la primera vez que yo tenía una escena de besos. Que para mí fue... ¡Hala! Todo el mundo me dice, ¡Hala! Se ganó, mía. Se ganó, sí. Nacho es muy guapo y todo. Pero tengo que confesar que me estaba muriendo de la vergüenza. Y Jeff me dice, solamente tienes tres tomas. O las haces, o las haces. Obviamente se imaginarán a todo mi equipo, a todas mis amigas ahí matándose. Sí, que tú puedes. O sea, yo vi en matcha, chicos. Tengo que reconocerlo. Pero por mi cabeza me estaba muriendo de roche. ¡Fentura! No, sí. Me estaba muriendo de roche. Y decía, no, o sea, a ver, yo no tengo que poner la camiseta por el equipo. Lo tengo que hacer. Y bueno, salió, no, no voy a renunciar. Salió, salió chévere. Otra cosa para mí complicada en esta grabación fue, el primer día de grabación fue Las Palmas. Hacía un frío. Pero un frío. Me enfermé en el día siguiente. Un frío que, ¿pa' qué no les cuento? Un frío terrible. Y se imaginarán, pues, todos los chicos, las bailarinas. Guille, que estaba con nosotros ese día. Marce, que es mi coreógrafo, que estaba dirigiendo a todos. Y todos estamos así. Y más los tacos y que caminábamos a cada rato y que bailábamos. O sea, al día siguiente nadie quería hacer más tacos. Nadie quería caminar. Nadie quería hacer nada. Estábamos súper cansados. Y tú sin tacos, ¿ah? El pobre Guille, que los hicimos bailar en tacos también. O sea, no, fue demasiado. Fue una experiencia muy bonita porque quise yo por primera vez involucrar tanto a mis bailarines, a un crew que también actuara en el video, que formara parte de esta historia, que le ayudara a contar. Y en otro video les voy a contar la historia real de Lero Lero y qué es lo que quisimos proyectar con este video. Así que ahora les presento detrás de cámaras de Lero Lero y espero que lo disfruten mucho. Lero Lero. Bando Lero. A la hierba. Hoy vas a sufrir. Tú no sabes lo que en el cuerpo vas a sentir. Es lo que vas a vivir. Acción. Ya, deja de explicar. Ya, no te voy a enseñar. La fruta prohibida que tanto tú quieres probar. Y vas a sudar. Sé lo que te gusta, lo que te apetece, pero no, no te lo mereces. Sé lo que te gusta, lo que te apetece, pero no, tú no te lo mereces. Ya, ok, señores, vamos. Ya, que es muy bueno. Tú castigo por bandido. Esta noche yo te dejo en sentido. Tú castigo por bandido. Mi papito te das calentito. Tú castigo por malito. Hoy te quedas subiendo con tu amiguito. Escucha, mi amor. Escucha, mi amor. Yo tengo el control. Lero, lero. Bandolero. Para ti de esto hay cero, cero. Y yo te dije que conmigo no se juega. Eso fue en la sala pa' dormir te espera. Tú que eres solo un niño travieso. Hoy yo te voy a enseñar. Estás castigado. Pa' ti no eres esto. Y aunque llores no te voy a dar. Así que. Pídeme. ¿Qué tú quieres? Pídeme. ¿Cómo me prefieres? Pídeme. Aunque me vuelvas loca. Te voy a dar lo que te toca. Sé lo que te gusta, lo que te apetece, pero no, no te lo mereces. Sé lo que te gusta, lo que te apetece, pero no, no te lo mereces. Tú castigo por bandido. Esta noche yo te dejo en sentido. Tú castigo por bandido. Papito te das calentito. Tú castigo por maldito. Hoy te quedas jugando con tu hormiguito. Escucha mi amor. Yo tengo el control. Lero, lero. Bandolero. Para ti de esto hay cero, cero. Y yo te dije que conmigo no se juega. Eso fue en la sala pa' dormir te espera. Lero, lero. Bandolero. Para ti de esto. Bueno chicos, eso fue un video desde detrás de cámaras. Ya vieron, ahí había hasta drones que me llevaban desde el cielo. Y yo así, por favor, abríguenme y no había nada. Igual yo había. Lo más loco para mí, como les digo, fue manejar en... Fue un Mustang, ¿correcto? O me lo estoy como viendo. Fue un Mustang, así. No saben lo que... Eso fue para mí lo más traumático. Y les voy a explicar por qué. El dueño del Mustang ha estado pegado a su carro toda la grabación. Y mirándome así. Así le ponía pestillos y sentía bien el motor y no. Y a la hora que tenía que grabar y manejar el auto, le decía, hijita, por favor, no aceleres mucho. Hijita, por favor, te desmanejarnos. Y no sean del estrés porque se cae... Es una reliquia. De verdad que es una reliquia. No, el carro estaba bonito. No, estaba hermoso, pero bien cuidado. Y Jeff me decía, acelera, acelera. Y yo, ay, no, por favor. Y como viejita iba ahí. Y me daba muy... Y ya cuando empezamos a manejar las calles, tenía que acelerar más. Para mí creo que eso fue lo más complicado. Fija, una pregunta. Ah, dímelo. ¿Cuál fue el momento más incómodo de toda la grabación? A ver, dime. Un momento incómodo. El momento más incómodo de toda la grabación fue cuando grabé la tina. Fue lo más incómodo. Y les digo por qué. Porque hacía un frío de la patada. Creo que ya me olvidaba que estaba con tantos hombres y en paños menores en ese momento. Sino que el tema era que hacía mucho frío y el agua, por más que me calentaban, el agua que me echaban a la tina, pasaban cinco minutos y el agua se enfriaba. Y tenía que calentar el agua en una tetera y traerla y echarla por ollitas. Entonces, el frío era muy fuerte y después tenían que hacer burbujas y de pronto yo tenía que hacer la tina y tenía a tres hombres, literal, soplándome la tina. Y yo así como una reina, con mi copa de champán. Y todo mundo se mataba de risa. Pero era muy incómodo. Y todo mundo, ay, se sentiría súper bien con tres hombres ahí y yo. ¡Cómo! Era súper incómodo. ¿Y cuál fue el momento más emocionante de toda la grabación? El más emocionante. Cuando dijeron, ¡Gorr! Este, cuando dijeron, ¡Ya está! ¡Terminó! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Mi fin demoró cuatro días. Este, sí. No, bueno, nosotros terminamos... No, barrosalto no fue el final para mí. Las últimas tomas que yo hice en el video fueron la manejada del auto. Literal. Fue la manejada del auto. Que fueron ya, fue una noche, una madrugada de cuatro o cinco horas. Y fue una manejada un poco peligrosa. Porque fue por las altas horas de madrugada, con las cámaras. Yo tenía el carro, con una cámara aquí, con dos cámaras, una a cada lado. ¿No? Y tenía que manejar y cantar y yo nerviosa, que choque el carro, que no vea algo al costado. Este, pero nada, fue muy divertido. Fue muy divertido. ¡Ay! Se filtró el sonido a mí. El motor, el motor. Bueno, chicos, nada. Eso fue un poquito para contarles acerca del video de Lero Lero, del detrás de cámaras. Prometo hacerles un video para contarles detrás de la historia de Lero Lero, de este video. Sí, eso está bueno, porque mucha gente, hay mucha gente que ha entendido el video, otra gente que lo ha entendido de una forma, otra gente que aún no lo entiende. Y está bien. Yo quiero realmente contarles la historia y también un poco la historia de la canción. Para que entiendan el paralelo y eso me parece chévere. Pero bueno, nada. Eso fue. Espero que se hayan divertido. Espero que lo hayan gozado como yo. Que se hayan emocionado de ver esas imágenes. Y nada, decirles que ya sigan más videos. La próxima semana vendrá otro videito más. ¡Que lo vean en YouTube! ¡Que lo vean en YouTube! Por favor, por favor, por favor. Acá se pueden suscribir abajito. Y acá también salen todas mis redes para que me sigan. ¡Y se viene el challenge! ¡Y se viene el challenge también! Y nada, les mando un beso conmigo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao! ¡Lero Lero! ¡Chao! ¡Pandolero! ¡Mala hierba!